Para obtener los resultados que recién vimos y poder darle color a una imagen en blanco y negro o una imagen antigua y también mejorar la calidad de una foto totalmente, una imagen que se ve borrosa y queremos que se vea absolutamente nítida y definida tenemos que hacer lo siguiente con estas dos aplicaciones que son totalmente gratuitas para teléfonos Android y iOS vamos a ir paso por paso, primero le vamos a dar color a la foto y luego le vamos a mejorar la calidad de la misma en principio acá tenemos Colorize, esta aplicación que la encontramos en el Google Play podemos ver que tiene una calificación de 4,5 estrellas la descargamos y le damos a abrir, acá tiene un formato bastante simple, no tiene muchas opciones acá nos va a poner para elegir una imagen de la galería y luego acá en este lápiz nosotros podemos configurar a nuestro gusto como queremos que le dé color a la foto, vamos a abrir una imagen de prueba, tocamos acá en la esquina superior derecha y seleccionamos la foto que queremos colorear, en este caso no es una foto en blanco y negro pero si es una foto antigua que claramente no tiene color, acá nos dice que está procesándola y voilà, ya tiene color todavía sin mucha definición que eso lo vamos a ver después como mejorar, pero al principio el resultado es sorprendente adivina los colores, la verdad que usa inteligencia artificial y está muy bien, como detecta lo que es la piel, los reflejos, los zapatos es increíble, acá podemos ver nuevamente y acá la tenemos, un resultado maravilloso si no nos gusta podemos cambiar acá la configuración del efecto y le damos reintentar colorización vamos a subirle un poquito la saturación, contraste está bien, pero vamos a modificarlo un poco para que ustedes vean la diferencia tocamos ahí, reintentar colorización y acá nos dice que está procesando en la parte de abajo y ya tenemos nuevamente la foto coloreada, ahora con los efectos que yo le configure unos tonos mucho más intensos, como la guardamos podemos ir a compartir para enviarla por una red social si no los tres puntitos y le vamos a guardar y ya se guardó en la carpeta colorizer de nuestra galería para mejorar la calidad de la foto tenemos que bajar esta aplicación, Remini se llama la bajamos, le damos a abrir y vemos que este es su diseño, su interfaz luego les voy a explicar para qué es cada función, pero lo primero que tienen que saber es que tenemos cinco fotos gratuitas que podemos mejorar y editar acá podemos ver, yo ya estuve haciendo varias pruebas hoy y me quedan dos ¿cómo podemos solucionar este truco? cambiando de cuenta acá vemos que nos deslogueamos y una vez que nos deslogueamos iniciamos sesión con otra cuenta de Google y ya vamos a tener otras cinco fotos la mayoría de la gente hoy en día tiene más de una cuenta de Google así que pueden ir rotando entre estas cuentas para tener más fotos gratuitas por día si no obviamente podemos pagar y tenemos resultados ilimitados pero bien, ¿cómo lo hacemos? vamos acá, en la primera opción y seleccionamos la foto vamos a poner esta, que es la que coloreamos recién acá está, vemos que no tiene definición en absoluto y le damos al tilde un proceso bastante rápido, depende del teléfono acá nos sale una publicidad obligatoria pero esto porque es la versión gratuita esperamos los segundos y una vez que termina, acá tenemos el resultado nos aparece con la barrita, que la verdad es sorprendente la aplicación hace énfasis en las caras podemos ver que lo que más resalta son las caras acá vamos a comparar creo que el resultado queda clarísimo como no hay ningún detalle y parece bastante real la mejora no es que inventa una imagen totalmente distinta y acá podemos pasar hacia las caras ya que detecta y mejora las caras también la silla mejora todo en realidad en la foto le pone la misma definición a la imagen pero donde más se nota y más se valora es en las caras podemos ver acá que la silla también tiene un tono mucho más liso, más real y es una aplicación que está buenísima podemos cambiar la manera de ver por un switch acá tocamos y se va cambiando de a poco pero lo que más me gusta es así y poder deslizar nuevamente le damos acá a descargar y se guardó en nuestra galería podemos ir a la home y tenemos acá un historial con más ejemplos de aplicaciones que hemos hecho nosotros y miren este por ejemplo vamos a ir a cargar, acá tenemos una foto de Messi que no tiene nada de definición es una foto antigua y miren como queda el resultado final otro ejemplo que les quería mostrar es en capturas de historias de Instagram cuando hacemos una captura de una historia de Instagram generalmente sale borrosa, sale movida, sale sin definición así es como salió la captura original podemos ver acá la imagen de Kike Setién que no tiene nada de definición obviamente es una captura de Instagram lo que dice pero si la procesamos vemos que ahí está, totalmente es otro rostro es él, se notan sus rasgos acá en el pelo sí me parece que le pifió un poco la aplicación no tiene así pero en la cara sí son sus gestos, sus rasgos incluso hasta el bigote un poco también le hace tiene la verdad que un procesado sorprendente esta aplicación y se la recomiendo un montón la utilidad es muy práctica después acá tenemos más opciones para editar como hacer un modo retrato dibujar sobre una foto pero estas son cosas que lo hacen la mayoría de las aplicaciones de edición de imagen así que esto es lo que me pareció más interesante si el video te ha gustado no olvides dejar tu me gusta suscribirte acá debajo y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video también no olvides compartir el video con tus amigos ya que seguramente les será de utilidad visitanos en nuestras redes sociales arroba tecnoteca yt nos vemos la próxima chau chau